Unos 10 sacerdotes estarán participando desde este martes a las 5 de la mañana en la jornada denominada las 25 horas de amor. Todos los católicos quienes deseen pueden acercarse a la Catedral de San Isidro de El General. La intención es que las personas participen en esta Semana Santa. Estendríamos entre otras actividades que recuerdo las 25 horas del Señor, de la misericordia del Señor, que son 25 horas continuas de confesiones. Aquí en la Catedral iniciaríamos el martes santo a las 5 de la mañana y terminaríamos el próximo miércoles santo a las 6 de la mañana. Dentro de ese horario tendremos el martes a las 7 de la noche, horario una penitencial y estaremos 10 sacerdotes impartiendo el sacramento de la reconciliación. De las 7 de la noche como hasta las 11, 11 y media y luego se quedarían ya menos cantidad de sacerdotes en este sacramento. El año pasado fue sumamente interesante, las 25 horas tuvimos confesiones, no hubo espacio ni para tomarse un café.